Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a estar viendo un poquito este NAS, que este NAS es un super servidor, así que si vos querés armarte un super servidor, sos youtuber, o tenés una empresa obviamente que genera mucha información, por ahí alguna editora de gráficos o de video o lo que sea, ahora te voy a mostrar. Justo en otro video anterior te estaba mostrando estos discos que son de 10 terabytes, así que vamos a estar instalándolos, voy a estar mostrando ahora, cambiamos de cámara, así los vas a ver del otro lado. Así que bueno, acá tenemos el disco, esto es el modelo S1635, si querés comprar un aparato de estos te lo voy a dejar en la descripción, si no te llega a tu país, porque además por ahí no los manda afuera de Estados Unidos, yo te los puedo enviar, cualquier cosa me escribís, todos mis datos están en la descripción del video. Así que esta unidad es muy interesante, lo que tiene de bueno, ahí está poniendo el disco al revés, lo que tiene de bueno esta unidad es que podés conectar hasta 16 discos rígidos, así que eso está excelente, tenés esto de acá, y si vos te preguntás, ¿y para qué son estos? Bueno, estos normalmente son para poner discos de estado sólido, entonces de esa manera, o discos sólidos como les quieras decir, entonces de esa manera los archivos que vos accedas más frecuentemente los va a tomar de acá, y después para poder almacenar los guardas acá. Entonces ahora, como podemos observar, acá tenemos el tamaño, ahí si querés ver, 10 terabytes, como dice ahí. Así que esta unidad está muy buena, tiene muy buenos reviews, si querés vamos a tratar de hacer un zoom, así lo ves un poquito mejor. Ahí está, así que bueno, así es la unidad, después te la voy a mostrar ahora por el otro lado, con esto lo prendés, con esto, este botón de acá es para cuando vos pones un disco rígido o un pendrive acá, externo, la información que vos la tengas programada se copia acá directamente, así que eso está bueno. Yo lo que voy a hacer, el plan, es ir a hacer estos dos discos que funcionen en modo espejo, y después vamos a ir agregando más discos, para ir poniendo más capacidad, obviamente, y de esa manera tener una super capacidad en lo que sería, obviamente, el sistema este completo de servidores. Entonces ahora lo que voy a hacer, te lo voy a dar vuelta del otro lado, con mucha delicadeza, obviamente, tratando que no se raye, del otro lado, igual la mesa es muy suave, así que no debería tener ningún problema, pero bueno, más allá de eso, acá como podemos ver, tenemos el lugar para poder poner unas placas, acá tenemos los ventiladores, tenemos para poner fibra óptica si queremos, dos puertos, así que eso está bueno, el puerto es el SFP, así que tenemos dos, después tenemos lo que sería Giga LAN, las placas de red de internet común, USB, salida de audio, acá el Kiss Lock, este me parece, o Kissing Lock, algo así que se llamaba, para que no te lo roben, así que si lo querés agregar ahí, el botón de reset acá, prendes a apagar la fuente, esto funciona en 110, 220, así que esto funciona en cualquier parte del mundo, eso está muy bueno, es súper pesado este aparato, pero vale la pena, así que ahora vamos a estar cambiando de cámara, cualquier cosa, si no sabés cómo se configuran este tipo de aparatos, podés comprar mi curso de red, obviamente, y si no, podés ir a mi canal de YouTube, en la playlist, y tratar de buscar el video que habló, cómo configurar este tipo de productos, así que, de todas las marcas que andan dando vuelta en el mercado, para mí esta es una de las mejores, y tienen un soporte técnico bastante aceptable, así que incluso si tenés algún inconveniente, ellos se te pueden meter con el TeamViewer, que eso es fundamental, porque a veces me ha pasado, con un aparato justo de un cliente, que no tenía UPS, nada, o sea, estos aparatos, es obligatorio ponerlos con UPS, para que si hay corte de luz, o alguna variación eléctrica, el aparato no se cuelgue, no se dañe, ni nada, y me había pasado, que justo con un equipo, como te dije, con el tema de un cliente, que por prender, apagar, desenchufarlo mal, y todo eso, no tener nada en condiciones, se le había arruinado eso, y esta gente se metió, metí un código especial, y lo revivió, así que estuvo buenísimo, poder tener un soporte, obviamente, extra de estos aparatos, son más caros que una computadora, obviamente, estos están alrededor de los, 1500 dólares, pero si vos querés, obviamente, una super capacidad, este tipo de producto, es ideal, así que espero, que te haya gustado la clase, si querés aprender, acerca de redes, obviamente, o cómo ser técnico de PC, o cualquier otra cosa, podés comprar todas mis clases, en godactage.com, y si querés seguirme, en mis otras redes sociales, también lo podés hacer, si querés suscribirte, te suscribís, hace clic en la campanita, así cada vez que subo, un video a YouTube, YouTube te va a notificar, gracias por todo, y nos vemos en la próxima clase, hasta luego.